Radio Darío Radio Darío Denuncio ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales, derechos humanos, que el Frente Sandinista, el gobierno Daniel Ortega, reprime una vez más y cierra y destruye medios de comunicación. Parte de las evidencias de los morteros. ¿Se quemó un hombre? ¡Papá, se quemó un hombre! 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 ¡Papá!